Los jóvenes ahora, mire, ayer me habló un amigo que andaba vendiendo su casa. ¿Él era aquí? Sí, andaba vendiendo su casa. Me dice, Eduardo, mira, quiero comunicarte que ya logré, sometí papeles, estatus. Él es un ingeniero eléctrico, tiene capacidad como profesional y me dice, no encontré trabajo aquí. Y lastimosamente aquí, todo tiene que ver con sesgo político, tramité mi estatus de poder ir a trabajar a los Estados Unidos como profesional y me voy con mi esposa y mis hijos, inclusive ya está allá, ya está allá. Ha venido solo a vender su casa, su casa, porque con ello va a comenzar su propio trabajo o inversión allá en los Estados Unidos. Si le hablo de funcionarios de... ¿Que han tenido un buen estatus aquí en el país? No, no, no de categoría baja. No fueron ministros, no fueron viceministros, no fueron jefes de personal, sino funcionarios de instituciones. Mucha gente, mucha gente. Zulicalix. Este es un informe especial. Así es, buenos días, buenos días, don Eduardo. Efectivamente, tal como usted lo apunta en esta maquila, pues es interminable la cola de jóvenes, porque en su mayoría no se pasa de los 25 años uno que otro, que ande arriba ya de unos 29, 30. Voy aquí rápido con una jovencita que le he visto pues bastante dinámica aquí. Y bueno, usted representa prácticamente lo que todos estos jóvenes quieren, un trabajo y la poca oportunidad que hay en este país. Sí. Aquí buscando trabajo, todos aquí queremos trabajar y a ver si nos da la oportunidad de entrar y si no, pues a intentar otra vuelta. ¿Cuál fue el llamado que hicieron aquí? ¿Para cuántas personas están solicitando ahorita personales? Pues prácticamente no dieron número de... ¿De cuánta contratación van a hacer? Sí, correcto. ¿Y usted para qué anda buscando trabajo? ¿Qué tipo de trabajo anda buscando? No, pues el que me salga. ¿Y hace cuánto no trabaja usted? Hace un año, ya tengo ya más de un año de no trabajar. ¿Y ha andado buscando? Correcto, ya tengo tres días de estar viniendo aquí, pues no, la verdad no... ¿No ha logrado ingresar en estos tres días? No, como le digo, no ha pasado el portón, la verdad. Y oye, pues espero tener suerte y pues que sea la voluntad de Dios. ¿Cuántos años tiene usted? Diecinueve. Diecinueve años. Está escuchando compañeros en estudio, diecinueve años y así le aseguro que son todos los testimonios de esta gran cantidad de personas que se encuentran pues a la espera de poder ingresar. Ella tiene tres días de estar intentando porque primero le dan la oportunidad a los que ya tienen experiencia, luego a los que vienen algunos recomendados y ya después comienzan a pasar a esos otros jóvenes. Que no tienen experiencia y que andan en busca de que les puedan permitir por lo menos hacer la prueba y como dicen, probarse. Pero lamentablemente es tanta la escasez que vean ustedes. Aquí hay mil, yo creo que hay como unos mil quinientos jóvenes y ¿cuántos van a ser contratados? Tal vez cincuenta, cien, doscientos por mucho. Lo que ocurre aquí en Zitcalpul, es una de las maquilas más grandes en la ciudad de San Pedro Sula. Imágenes de mi compañero Oscar Ebolita Perdomo con ustedes al estudio. Muchas gracias Zuli, más adelante vamos a abordar este tema, pero vamos ahora con Luis Gustavo Zola.